¡Vamos a bailar mi gente! ¡Para la gente de Gamarra! ¡Mi amigo del Cero Jinx! ¡Ajá, el Jinx que se respeta! ¡Cero Jinx! ¡Es la marca! ¡Es el estilo! ¡Cero Jinx! ¡Bien! ¡Para toda la familia chuga con mucho cariño! ¡Sillén Mercedes! ¡Chuga! ¡Feliz aniversario! ¡Única de Miguel de Canchura! Escucha mi lamento Escucha tú mi voz Y dime lo que siente tu amante corazón Escucha mi lamento Escucha tú mi voz Y dime lo que siente tu amante corazón Si te tal vez por mí un gran cariño Por eso no me miras como niña Olvita eso vida mía Yo te quiero cada día Este día más y más Olvita eso vida mía Yo te quiero cada día Este día más y más Y las palmas arriba, las palmas arriba y arriba y arriba ¿Dónde están los solteros? Arriba los brazos Y las palmas arriba Suena, suena, suena Y gente de Piura ¿Dónde está la gente de Piura? La gente de Chiclayo Arriba Chiclayo En ellas Más ¡Cuál? De mi chino Y life ¿Dónde está la gente de Piura? ¡Gracias! Herm... ¡Hqu景alia! Y le pregunto al destino, qué pasa por mi camino Y le pregunto al destino, qué pasa por mi camino Qué pasa por mi camino Y no me olvidé, ya me marché Dejando a mi esposo y olvidando a mis hijos sin amor Y ahora sé que el mundo gira y hace la vuelta yo me perdí Y ahora sé que el mundo gira y hace la vuelta yo me perdí Y las manos arriba Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba ¿Dónde está la gente? Susana Arriba Talana Tú ves Vigente del Bajo Piura Detiraba y carabices de chula para chicas de la unión Y al menos más Verbal Ahí, bañé Vigente del Bajo Puede ser como ayer Vigente del Bajo Puede ser como ayer Y en esa pobreza que fe y yo era Tiene que ser como alguien para sentir El comienzo de mi vida El nacer para mi historia Prendería el cine es para Rafael Miento, dile que mueva por favor Sí, Rosina Produciones Willy Rojas Un abrazo, feliz cumpleaños Para la rica gente, por lo nuevo De Colán, la capilla Y las palmas arriba, los solteros, los solteros Las palmas del sol, suena Ulla, Julio, Chalín, la neta, muy pulo Desde el nuevo Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¿Dónde has estado? Tus carnos ojos están cansados Cambiosa, tú has llorado Cambiosa, tú has llorado No comprendo tu poder pensar Si te quiero porque quieres morir Tal vez sea tu amor de la juventud Que te viva por la gracia del sol Si un día te cansarás Si un día te cansarás Procura regresar Que el mundo de sus vueltas Te puede arrollar Cambiosa, busca tus padres Cambiosa, vuelve a tu hijo Cambiosa, busca tus padres Cambiosa, vuelve a tu hijo ¡A la adicto, ramos! ¡A la gente de Puerto Nuevo! Y es el orquest que sale moda en todo el Perú La única en un picante es Luchunas Piura En estos 15 años de trayectoria musical La familia Luchunas ¡Feliz aniversario! ¡Buena vuelta Luchunas! Señor Mercedes Chuca Y toda la familia Chuca con mucho cariño Y los chinos de Cruel Punks ¿Dónde se ha estado? Gaviota